Acaba de llegar, Bancame Maite, ahora seguimos con el tema, pero acaba de llegar el parte médico de Chiche Heblum, emitido por el sanatorio de Los Arcos, dice Samuel Chiche Heblum, director periodístico de Infobelo.com, continúa internado en Los Arcos, reaccionó bien a la medicación que fue administrada por el personal médico durante la noche, el paciente tiene una infección en la pierna y está tratado con antibióticos, o sea, a partir de esta infección habría empezado todo este cuadro, ¿no? En la pierna. Tanto el electrocardiograma y las resonancias dieron de forma positiva, está estable dentro del delicado cuadro de salud, así que en principio son buenas noticias, tienen detectada la infección y tiene una buena evolución en cuanto a los antibióticos que recibió y otros problemas que podría tener, como los coronarios, fueron descartados por el electrocardiograma y las resonancias que le hicieron a la hora de ingresar al hospital, porque obviamente cuando alguien entra descompensado te hacen una batería de análisis para detectar dónde está el problema. Por lo menos está identificado y bueno, y va a seguir con este tratamiento, ¿no? Con los antibióticos y también con la asistencia mecánica para poder respirar. Así que...